qué tal amigos bienvenidos bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo más esta vez les traemos lo nuevo que nos presenta rinat vamos a manejarlo de una forma distinta ahorita vamos a jugar y luego les traigo el análisis completo de este nuevo asimétric quédense regalemos un like y nos vemos ahorita y bien amigos ya lo conocieron aquí tienen uno de los colores del nuevo asimétric estelar la verdad por ahí ya saben cómo soy yo de inteligente se me olvidó llevar la gopro al campo la dejé en la casa y no no pude armarme el videito ya usando este parecito ya está usado quise usarlo quise hacer el formato un tanto distinto para que ustedes vieran el guante porque normalmente se los presentó así también mi intención era darles una opinión más objetiva de este par si cambió a comparación del modelo anterior ahorita vamos a ver lo que continúa y lo que cambia pero bueno vamos a darles una explicación rápida también de este modelito en esta combinación ya se está lanzando a partir de hoy en la tienda oficial de reinat reinat store puntocom ya lo tiene a la venta y en este colorcito aquí les dejo la fotito de el color igual unas fotos aquí de cómo lo estuvimos usando en el partido eso fue lo que se pudo también rescatar en cuanto a material de vídeo si les quede mal pero aquí se los vamos a presentar de todos modos vamos a tratar de armar también el otro color que tenemos por ahí la intriga de probar la nueva palma este trae a xg el otro también pero en otro color ya saben que entre combinaciones también se modifican los látex también hay que tomar eso en cuenta y vamos a ver qué tal andamos en resistencia este látex es ya más que comprobadísimo ahorita lo vamos a poder observar igual en las fotos de aquí se va a observar también la cancha no fue la mejor cancha del mundo no estaba en las mejores condiciones pero sin duda la resistencia de la palma xg pues está por encima de lo ya visto el nuevo asimetric que nos presenta más allá de un cambio creo que viene a darnos gusto a todos los que amamos este tipo de guantes armados como primer cambio tenemos la muñequera aquí la podemos apreciar cambio ya la ventana personalizable el elástico es el mismo y aquí tenemos la palma extendida también con un nuevo diseño que por ahí ya lo habíamos visto en el guante que se le diseñó a jose jesús corona un punto de anclaje de velcro y este neopreno que está bastante cómodo está más grueso inclusive al tacto aquí lo podemos apreciar el grosor de este neopreno y no no me van a creer la verdad lo cómodo que es el traer el guante con esta muñequera se recorrió se recortó perdón un poco esta zona de aquí para adaptarla también a la muñequera que ya un poquito más más delgada ya no está tan ancha como la palma extendida anterior esta ya viene un poquito más angostita igual también se modificó la muñequera a comparación de los guantes anteriores y mantenemos látex frecuenciado en el dorso que esto créanme que es de lo más agradable en sensaciones a mí me gustan bastante los guantes armados y que regresara este tipo de látex frecuenciado es un plus es de agradecerse a la marca que se se fijan también en lo que estaban perdiendo a lo mejor la esencia de la simétrica la simétrica siempre ha sido un guante armado por ahí ya nos estamos metiendo en terrenos complicados en la actualidad ya muchos les gustan los guantes ligeros los guantes sin tantas capas ya inclusive de látex hablando por por materiales pero a mí me sigue agradando este dorso que regrese el dorso con frecuencia la verdad me agradó bastante de dar seguridad ya sea el despeje de puños inclusive al tacto con el mismo guante al contacto con el balón te ayuda bastante el uno característico que ya se modificó desde colecciones anteriores ya lo veíamos viendo en este diseño desde el modelo aries que lo podemos apreciar la marca que opta por cambiar en los dedos y poner la marca así separada para que cuando los unamos diga rinat eso eso es más meramente estético me agradó bastante aquí tenemos el nombre de la simétric grip top resistance créanme que pues obviamente la axg es lo que nos va a brindar el mejor de los agarres en el mercado y el mejor de las resistencias ahora que todos sabemos que ya no jugamos en las canchas buenas de siempre créanme que el usar guantes profesionales en campos sintéticos o en canchas pequeñas como lo he venido haciendo no nunca me ha dado por cambiar o por buscar algún guante especial obviamente eso ya tiene más que ver la cancha tiene también que ver cómo caigamos todo eso influye en el desgaste de tu guante pero sin problema puedes utilizar este tipo de guantes en unas superficies sintéticas si es que optas tú también por este parecito y pasamos a la palma es por demás mencionar que tiene continuidad tenemos las costuras en los dedos en este en roll finger roll negativo que presenta este modelito ya famoso se elimina por aquí en la zona que teníamos de grabado en la palma ya no lleva nada de grabado ahora si es lisa solamente con las costuras aquí en los dedos que lo hace por demás cómodo al interior también se eliminó el gel antiderrapante pero créanme que pues no no sé no se ocupa aquí podemos apreciar cómo quedó la palma la apreciamos a detalle se utilizó en un partido completo en campo sintético esto fue lo único que le pasó de este lado ni siquiera los pulgares los dedos están desgastados que es donde más desgaste se genera aquí podemos apreciar este es el guante derecho por aquí en algunos lances estuve cayendo con esta zona que tiendo a caer mucho pero pues prácticamente el desgaste es nulo solamente se ve aquí un poquito más negro inclusive también con la palma extendida pero es un soporte extra aquí vamos a ver también el otro el otro parecito por aquí se cargó menos el desgaste en la palma izquierda pero también es prácticamente nulo solamente estos detalles de los dedos y creo que fue más más que nada por agarrarnos de la de la malla de la red perdón no creo que sea tanto del contacto con el balón y pues nada esto es lo que nos está presentando en la actualidad rinat la verdad dieron un salto ya importante en este modelo el modelo anterior todavía tenía omega grip y creo que fue lo que no les gustó a muchos el diseño era por demás bueno de la symmetric bionic pero este ya viene a seguir la tendencia de la axg fórmula que es la de las más queridas por todos ustedes y vamos a ver qué tal responde este modelito por ahí puede haber sorpresas para todos ustedes que próximamente les vamos a estar anunciando también tenemos no se les olvide por ahí tenemos un keeper clinic en león guanajuato para toda la gente de león que se lance vamos a estar por ahí acompañándolos vamos a estar como invitados y ahora viene el profe sacone igual les dejo toda la información aquí al final como se las dejé al principio en el anuncio que les dimos para que se vengan y colaboren colaboremos entre todos con estos entrenamientos con el profe sacone la verdad los keeper clinic han sido un éxito los pasados este no creo que sea la excepción vamos a ir vamos a traerles material también para que ustedes vean cómo son estos este tipo de entrenamientos y por qué no vamos a guardar un parecito de estos que es el nuevo que ya se está lanzando para por ahí donárselos a algunos de ustedes vamos a hacer algunas dinámicas ahí en el keeper clinic para que se lleven este parecito y nada amigos muchísimas gracias por seguirnos por estar al pendiente regalen un like dejen su comentario si se van a armar si les gustaron y qué les pareció este nuevo asimétric suscríbanse que es bastante importante y recuerden estamos conectados con todos ustedes muchísimas gracias a reina también por por son por proporcionarnos este material gracias a todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo bye amigos por ahí se me estaba olvidando cabe resaltar que este modelo siempre ha sido un tanto amplio lo recomiendo eso es también a mi mano ustedes la pueden apreciar tengo los dedos muy delgados la muñeca delgada no soy de mano tan ancha recomiendo una talla menos por ahí nosotros lo utilizamos ya en una talla menos este es talla 8 usualmente yo utilizo talla 9 y me quedó a la perfección si les gusta el guante un tanto holgado sin duda lo recomiendo en su talla si les gusta un poquito más justo inclusive también por el tipo de corte pueden optar por una talla menos y pues nada eso sería todo amigos muchísimas gracias bye bye gracias gracias